Te extraño Te extraño Cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy río Te extraño Como los árboles extraña el en el otoño En esas noches que no consiguió el sueño No te imaginas amor Como te extraño Te extraño En cada paso que siento solitario Cada momento que voy viviendo a diario Es tu inviento amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con todas tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras amor No sé No sé Pero te extraño No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé